Celaya Femenid clasifica la final de la Liga Burócrata Bancaria. Esa semana las Toritas de Celaya vencieron 3-2 a Gonzo Socle en la semifinal de la Liga Burócrata Bancaria con anotaciones de Pato, Fernanda y la dos veces goleadora del torneo Pamela Molina, lo que confirmaría que Celaya pasa a la gran final en Querétaro, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 15 de junio en punto de las 11 de la mañana. El Centro de Proyección Deportiva Pronoru será el lugar de batalla de las actuales subcampeonas y superlíderes generales con 40 unidades, quienes se enfrentan al Deportivo Oro nuevamente, conjunto que llegó con fuerza y disciplina táctica para arrebatar trofeos. Cabe destacar que este es el tercer año en el que el club Celaya Femenid participaría en la final de la Liga Burócrata Bancaria y se enfrentará por segunda ocasión al Deportivo Oro, por lo que Paulina Roja Merino, una de las integrantes de las Toritas afirmó que si bien en el fútbol hay revanchas, eso no mermará el desempeño del equipo como se ha mostrado durante toda la temporada. Pues yo creo que hay revanchas en el fútbol, entonces honestamente creo que vamos a hacer un muy buen desempeño como lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada y pues ojalá que en esta ocasión se nos dé el campeonato contra las de oro. Asimismo destacó su compromiso para desarrollar un partido lleno de emoción desde el minuto uno, esperando que su esfuerzo rinda los frutos que ya se le ha negado con anterioridad. Pues la verdad es que sí estamos muy emocionadas, va a ser nuestra tercera final consecutiva, esperemos que en esta ocasión sí se nos dé el campeonato, pero pues como jugamos en este partido sin confianza y pues a dejar todo desde el minuto uno hasta el final. El equipo celayense, integrado por 18 chicas bajo la dirección del técnico Agustín Godínez y su auxiliar Huildebardo Díaz, esperan brindar un partido fructífero que logre sacar al equipo de la racha de sus tres finales fallidas. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.